He oído María, entonces tenemos que ir a Belén, así es, lo siento por este hijo que nos van a hacer, fuera de casa, entre tantas incomodidades, tenemos familiares, iremos a su casa, ya sabes que nos quieren mucho y será grande tenernos con ellos, y San José y la Virgen con su borriquito, emprendieron el camino hacia Belén. Y como habían pensado, se dirigieron a casa de unos parientes y llamaron confiados a la puerta. ¿Pero quién llama hasta ahora? José, vuestro pariente. Pero hombre, qué sorpresa, y como por aquí, venían a empadronarse. A eso venimos, sentimos la malestia, pero nos hemos acordado de vosotros para. Nos alegramos mucho de que hayáis venido, esperamos que vengáis otro día, hoy ya es muy tarde. El caso es que habíamos pensado que podríamos estar en vuestra casa, María va a tener un hijo y... ¿Quedaros en nuestra casa? Pues sí, la verdad que nos encantaría, más, no es posible, está todo lleno, pero en Belén hay una hermosa posada. ¿Hurro? Sí, hay una hermosa posada. Vamos, José. Y San José y la Virgen se despidieron y fueron a casa de otros parientes, en espera de que quisieran avergarlos. ¿Qué venía la burra ahí? Es una burrica. Vuestro pariente, José y María. Bienvenidos, pero vaya, qué sorpresa, cuánto tiempo sin veros, y como por aquí. Venimos a cumplir el edicto del César. ¿Podemos alojarnos en nuestra casa? María va a tener un hijo y, con esta noche... Uy, cuánto lo siento, porque ya sabéis lo que os queremos, pero no puede ser. La casa es pequeña, más nos faltará donde estar, ya que tenéis más parientes y ellos tienen la casa grande. Sí, tenemos más parientes. Que Dios guarde, vamos, ¿eh? Hay otro. Chao.